Hola, en este video te voy a enseñar a subir tu código fuente a github una vez teniendo creada ya tu cuenta utilizando git y github el primer paso es verificar que en nuestra computadora ya tengamos instalado git lo estoy haciendo desde linux el proceso es muy similar en windows solo que en windows te descargas el ejecutable y tienes que dar siguiente, siguiente, siguiente hasta instalar aquí lo instalamos con el comando sudo apt install y después git y agregamos una y agregamos nuestra contraseña, presionamos enter, esperamos a que instale y listo ya lo tendremos, ahora verificamos la versión y tengo la 2.25.1 el siguiente paso es ir a github y se van a crear una cuenta por ejemplo en mi caso yo ya tengo una cuenta allí voy a entrar y como estoy en una ventana de incógnito eso es lo que aparece pero si abro la ventana del chrome pero si en modo incógnito ya podremos ver que puedo ingresar a la cuenta respectiva me voy aquí a github y les comentaba si ustedes no tienen una cuenta allí mismo en el sitio oficial puede crearse una dando un clic en la parte superior o sea este aparece por aquí en la parte principal yo voy a salir de la sesión le voy a dar un clic aquí en sync out para salir para mostrarles cómo está estructurado entonces esta es la página inicial si no tienen la cuenta se dan de alta y si ya la tienen le dan en iniciar sesión el formulario de darse de alta es un formulario normal muy sencillo y bueno solamente iniciamos sesión y listo el siguiente paso es crear un repositorio podemos crearlo desde aquí o desde acá por lo regular yo siempre lo creo desde aquí esa es la página oficial y a este repositorio le voy a llamar AOD porque es la asignatura de AOD administración y organización de datos y el proyecto se llama proyecto que es el de AOD listo le podemos agregar una descripción proyecto en Laravel en Laravel 8 tú le puedes poner la descripción que gustes le damos en crear repositorio que hay que se quede como público para que sea fácil encontrarlo y lo que va a suceder ahora es que nos da una serie de comandos aquí que podemos utilizar para subir el código fuente o para actualizarlo voy a guardar la captura de pantalla para que no se me olvide y la guardamos listo ahora que es lo que yo voy a hacer voy a agregar código fuente a un repositorio que ya existe en este caso el repositorio es este o sea este de AOD proyecto entonces lo que hago es que voy a agregar a un repositorio desde la línea de comandos excelente ahora el siguiente paso es ir a la carpeta de nuestro proyecto yo voy a abrir la mía y tengo que ir a la ubicación de mi proyecto que se encuentra aquí en dev luego en en esta carpeta luego dentro de esta carpeta y es este una vez que estoy aquí voy a cambiar el estilo de vista de preferencia que sea así en cuadrícula para que pueda ejecutar el menú contextual de forma precisa voy a dar clic derecho por aquí en esta ventana y una vez que ya esté en eso voy a darle clic en abrir en una nueva terminal listo maximizo la ventana de la terminal para tener una mejor vista y lo que voy a hacer enseguida es ir ejecutando cada uno de los comandos que nos proporciona ¿sale? bien entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a agregar todos los todos los archivos que yo encuentre allí pero tengo que iniciar el repositorio ¿sale? entonces ¿qué es lo que hago en este momento? igual podría incluso agregarlo con este vamos a verificar si nos da esa funcionalidad le damos clic derecho pegar estoy aquí en la ruta del proyecto presiono enter y aquí me dice que no lo puede encontrar ¿por qué? porque no tengo un repositorio ya iniciado entonces voy a limpiar la terminal y el primer comando ejecutar según lo que tengo aquí es hacer un git init para que inicialice el repositorio esto no porque lo que hace es crear un archivo y realmente no quiero crear un archivo ya los tengo entonces empiezo desde acá entonces es un git init lo que va a suceder es que se ha inicializado el repositorio regreso aquí a la pantalla ahora lo que voy a hacer es agregar todos los archivos pero no lo voy a hacer así con git add readme.md porque aquí solo estaría agregando uno lo que voy a hacer es agregar todos los archivos que yo tengo de mi proyecto justo aquí en esta carpeta y es este comando git add espacio punto enter lo que va a suceder internamente es que agrega toda la lista de archivos no lo vemos allí pero si está ahora vamos a agregar un primer commit que es eso del commit es como una notificación de lo que ya estamos realizando git commit m y ahora ponemos aquí un mensaje ese es obligatorio debemos poner a fuerza un mensaje subiendo proyecto cons para ver 8 presionamos enter y ahora aquí nos dice por favor cuéntame quien eres y entonces debemos ejecutar estos dos comandos así como están uno después del otro y vamos a reemplazar esto que está aquí por nuestro correo electrónico y luego por nuestro nombre justo así como está git config global user punto email y después entre paréntesis van a poner la dirección de correo electrónico con la que ustedes se registraron en github sale arroba y lo que sigue presionamos enter y ahora el siguiente comando pero ahora es con mi nombre de usuario o mi nombre si ustedes quieren poner su nombre real también se puede en mi caso por lo regular siempre utilizo mi nombre de usuario y listo debe ser así entre comillas si ustedes no lo ponen entre comillas posiblemente no queden bien autenticados ahora una vez que ya hemos hecho eso voy a repetir el paso del git app esto y listo ahora que es lo que vamos a hacer bueno voy a repetir los otros comandos para estar seguro y listo vean lo que sucedió en este momento empezó a alistar todos los archivos lo que va a subir es subirlos perdón lo que va a hacer es subirlos al repositorio remoto el siguiente paso es convertir nuestra rama main en este bueno como principal sale entonces vamos a elegir esto posiblemente no funcione porque estas nuevas versiones ya están utilizando esa pues esa nomenclatura pero bueno vamos a ejecutarlo si no lo subimos a la rama master perfecto ya quedó ahora vamos a ocupar este comando este no cambia si no te dio estos comandos porque puede ser que no lo que vas a hacer es lo siguiente te vas a pasar aquí y supongo que no te dio esta ruta entonces pones un git remote at origin nos pasamos en repositorio y vas a copiar esto la ruta que tienes aquí la copias la pegas en tu terminal justo después de esto y le agregas .git al final presionas enter y ahora lo que sigue es el paso final git push o origin master copiamos pegamos y presionamos enter si todo es correcto nos va a pedir el nombre de usuario voy a poner mi nombre de usuario perdón ahí ahí si me equivoqué voy a solicitarlo otra vez ahí está mi nombre de usuario vale y luego mi contraseña para que para que empiece a autenticar que es lo que ha sucedido en este momento comenzó a este a enumerar los objetos los está contando los comprime y ahora lo que hizo fue subirlos vamos a verificar aquí en el repositorio nos vamos aquí a donde dice código y lo que van a ver enseguida es que ya se replicó sale todo lo que yo tenía en la computadora ya se replicó aquí en el hosting perfecto excelente así de esa manera ustedes van a ir replicando o van a ir subiendo su código fuente a github no 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 no